Hola, bienvenidos a Bogartv, mi nombre es Leidy Moreno, profesional y consultoría de la doctora Beth. Hoy vamos a mostrarles cómo se realiza un drenaje linfático de posoperatorio del procedimiento lipofox. Entonces vamos a iniciar abriendo ganglios. Listo. Entonces vamos a dar inicio al procedimiento del drenaje linfático. El drenaje linfático es muy importante después de un procedimiento quirúrgico para ayudar a drenar líquidos que quedan en el tejido de la paciente. Entonces vamos a ir movilizando los líquidos hacia los puntos de dren que quedan abiertos. Al hacer también un drenaje linfático se va a ayudar a activar el sistema linfático, se va a ayudar a acelerar el procedimiento de cicatrización y la paciente va a sentir alivio después del procedimiento. El procedimiento como tal no es brusco, es muy superficial, es tolerable para la paciente. Los cuidados que se deben de tener es pues asepsia, el uso de la faja, el uso de las medidas antiembólicas, los antibióticos y el anticoagulante. Este procedimiento tiene una duración aproximadamente de 40 a 50 minutos. Las recomendaciones que les damos a las pacientes es la buena alimentación. El procedimiento de drenaje linfático se inicia a partir del segundo día después del procedimiento con una continuidad de 10 días seguidos. Tiene una continuidad de 10 días seguidos para ayudar a drenar los líquidos. Al finalizar estos 10 primeros días siempre damos como recomendación a las pacientes continuar con otro paquete de drenaje linfático. Donde vamos a ayudarles a desinflamar porque ya empieza un proceso de inflamación. Listo, entonces vamos a ayudar a desinflamar, a seguir moldeando y a tonificar. Para conocer más acerca de nosotros pueden ingresar a nuestras redes sociales o acercarse indirectamente a nuestra sede de Bogotá. Recuerden que soy Lady Moreno, profesional en estética y consultorio médico doctora Beta. Recuerden que soy Lady Moreno, profesional en estética y consultorio médico doctora Beta.